... Sobre explotación de los recursos naturales y el uso de combustibles fósiles ha llevado al deterioro de los ecosistemas y al aumento progresivo de las temperaturas en todo el planeta. El modelo de producción y consumo está acelerando el proceso de cambio climático y ubica el planeta muy cerca del punto de no retorno. Los convocantes de la huelga mundial por el... ¿Dio? Cariño, has visto las noticias? No me puc creer de debajo. Se está aproximando el huracán Lorenzo, España. Rápido, posa TV3. ¿Ves en cuenta, cariño, un pato? ¿V да? Rápido, posa TV3. Karisña-